Hola crowdfunders, hoy vengo con un contenido muy distinto al habitual que espero que os guste y que también me dejéis un fuerte like si es así. Vamos a comparar campañas, a comparar campañas de un mismo sector. En este caso vamos a ver tres campañas de gafas y diferentes estrategias que se pueden hacer con tres campañas, tres proyectos que están lanzándose a la vez y que son de un producto similar. ¿Cómo es posible que se lancen, que tengan éxito y que también apliquen estrategias tan distintas? Lo veremos con un montón de claves en el vídeo de hoy. Y por supuesto si queréis un montón de claves cada semana para vuestros proyectos os recomiendo que no os olvidéis de suscribiros a este canal y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más, ¡vamos a por ello! Estos consultores y este macaco, ¡qué manía con comparar! Comparando todo el día, venga a comparar esto con lo otro, venga a comparar con lo demás allá. Es que es un rollo, pero ¿por qué te comparas? ¿Por qué te comparas? Si no es sano, no es sano, no es bueno. Te quedas tranquilo en tu casita, no molestas a nadie y no comparas. Y ya está, todo solucionado. Es que de verdad, de verdad, ¡qué manía con comparar! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Vana con YouTube. Como os decía, hoy compararemos campañas. ¿Para qué? Para aprender, no para otra cosa. Porque es muy importante que tengamos claro que un mismo tipo de proyecto, una misma categoría, puede tener campañas muy diferentes, con estrategias muy dispares y con claves muy distintas que nos pueden aportar un montón a nuestros proyectos. Así que no me enrollo más. Sin mayor dilación, vamos a ver todas estas claves ahora mismo con ayuda de la red de redes. Bien, crowdfunders, vamos ahí con esta presentación que os he preparado. Como siempre, la primera clave es ya la primera campaña. 32 grados norte. Es una campaña muy interesante de gafas, ya lo veréis. Pero que lo importante y diferencial es que han trabajado con agencia. Y ya veremos cuál es. ¿Qué significa esto? Básicamente que es una campaña que no solo ha preparado bien su diseño, sino que además tiene un partner, tiene una agencia que está generando tráfico de calidad a esa campaña de crowdfunding. Con este tráfico lo que consigue es vender más y crecer en recaudación. ¿Pero eso es bueno o no es bueno? ¿Es posible para nosotros o no? Son preguntas que debéis haceros. De entrada, tengo que daros un dato muy interesante. Estas agencias, como mínimo, están cobrando un 5% de lo que recaudas más un fijo, que puede ser hasta incluso de 10.000 o 20.000 euros. Así que cuidadito. Estamos hablando de mínimos, ¿eh? Y además, pensad una cosa. Ese 5% de comisión se añade a las comisiones que ya te cobra Kickstarter o la plataforma de turno, que también es un 5%, y además la plataforma del sistema de pago, que puede llegar a ser de un 4%. Así que es un porcentaje muy alto de lo que tú recaudas que se va en gastos de campaña. Hay que ver si puedes o no puedes trabajar en esas condiciones en función de tu margen. Acordaos que hablamos un montón en este canal de márgenes de seguridad y márgenes de beneficio. Muy importante tenerlos controlados en vuestras campañas. Vamos a ver la campaña para que realmente entendáis de qué va esto. Fijaos, un proyecto de objetivo 21.114 euros y que ahora, como veis, está recaudando ya más de 220.000. Es increíble, acabamos de ver en directo cómo bajaba la recaudación. Esto ocurre, hay gente que cambia su contribución, hay gente que cancela su contribución en medio de una campaña. Aprovecho para decirlo porque lo acabáis de ver. Y aquí lo que distinguimos, y vamos a verlo, cuando veis una campaña que ha recaudado mucho más de su objetivo, haced una cosa, iros a su perfil, en este caso, y pinchad para ver un poquito qué colaboradores tiene. Y si investigáis por aquí, veréis que una agencia muy importante y muy famosa de crowdfunding se llama Yelop. Y la tenéis aquí. Una agencia que sin duda ha ayudado a un montón de personas. Pero cuidado, lo importante aquí es ver si es posible para ti asumir los costes de la agencia. Y también si te sale a cuenta. Porque lo más importante aquí es la conversión. Si tú estás consiguiendo visitas, pero esas visitas se convierten en contribuciones, la agencia estará haciendo un buen trabajo o habrá podido hacer un buen trabajo. No es que lo quieren hacer mal, a veces no funcionan las cosas. Pero si no es así, cuidado, porque tendremos un problema. Y entonces, en ese caso, deberemos dejar de trabajar con la agencia. Bien, primera clave, trabajo con agencia. Un planteamiento de campaña muy distinto a los que veréis ahora a continuación. Vamos a por la segunda clave y segunda campaña, que es Refram. Esta campaña es muy interesante porque ha trabajado más con una estrategia, como a mí me gusta trabajar, para garantizar el 100%, que es la estrategia 30-90-100. Ya sabéis, esa regla de oro que nos dice que tenemos que recaudar el 30% de nuestro objetivo en los 7 primeros días para tener un 90% de probabilidades de éxito. Una regla que se cumple siempre, o prácticamente siempre, y que es muy interesante que trabajéis para poder garantizar el éxito de forma que con vuestros propios recursos, una pre-campaña fuerte, una creación de comunidad previa, podéis alcanzar objetivos. A partir de ahí, podéis escalar, por supuesto, y podéis trabajar con agencias, no digo que no, pero es muy importante garantizar esa conversión y trabajar muy bien la comunidad antes de empezar la campaña. También es muy interesante otro dato, que lo vais a ver ahora, que es el trabajo de preguntas frecuentes y actualizaciones. Y, por supuesto, los comentarios. Vamos a verlo en directo. Si nos vamos aquí a la campaña, veis que en esta barra que tenemos de menú, podemos observar si la campaña ha creado o no preguntas frecuentes. En este caso lo ha hecho y es muy importante que se haga, porque nos da mucha seguridad ir a una campaña, y hay un trabajo aquí considerable, y que te respondan las preguntas más habituales de forma automática. Y esto no se va a hacer automáticamente, lo tienes que hacer tú. Una vez empieza tu campaña, tienes que crear estas preguntas. Así que si no lo hacemos, tenemos una campaña peor optimizada o menos optimizada para los visitantes que van llegando a ella. También el tema de actualizaciones, updates, es muy importante. Lo veis aquí, ellos ya han hecho seis actualizaciones, aquí agradeciendo el 100% del objetivo alcanzado. Es importante para crear comunidad, es importante para generar confianza, es importante porque hay personas detrás del proyecto y debemos mencionar un poquito quién hay detrás, cómo lo sentimos, cómo estamos trabajando la campaña y todo. Y muy importante también el apartado de comentarios, que es donde precisamente se demuestra si el proyecto está generando lo que llamamos en marketing engagement o no, es decir, compromiso. Si la gente comenta, si la gente responde a tus comentarios de respuesta, a los que ellos han hecho inicialmente, etc. Vamos a ver también un dato interesante, que es cómo ha ido evolucionando la recaudación de esta campaña. Fijaos, realmente ha cumplido la regla 30-90-100, es decir, en los primeros días superó con creces el 30%, de hecho llegó a la mitad, y como vemos, ha tenido toda la campaña para ir creciendo de forma bastante orgánica, vemos aquí la curva de recaudación acumulada, y llega al objetivo con días por delante. Así que perfecto este planteamiento estratégico. Así que como veis, hemos visto dos campañas muy diferentes, una campaña que trabaja con agencia y escala un montón, y una campaña bien planteada estratégicamente, que consigue sus objetivos, y que además, en esta segunda clave, también tenemos que destacar, la constancia en comunicación en todos los sentidos, en preguntas frecuentes, en actualizaciones y en comentarios. Vamos a por la tercera clave, tercera campaña, que es Forever Wires. Muy, muy, muy interesante esta campaña, que también se desmarca de las anteriores, una campaña que está a puntito de conseguir el objetivo, pero que todavía no lo ha hecho. Entonces, ¿qué destacamos esta campaña tan interesante? Fijaos que el objetivo son 23.000, lleva 18.900. Yo creo que lo conseguirán, quedan todavía cuatro días. Pues aquí, lo que marcan es una tendencia. Son unas gafas, que lo que hacen es, simplemente tienen la montura, y tú vas cambiando los vidrios, de forma que te pueden durar para toda la vida. Encima, están realizadas con plantas, son completamente sostenibles y biodegradables. Y esto es muy interesante, y es una tendencia que se está marcando. Entonces, trabajar con proyectos de tendencia, proyectos de moda, nos lleva a que los medios, también se hagan eco de nuestra campaña. Y esto es muy positivo, para conseguir una notoriedad orgánica. Y por supuesto, por si fuera poco, la gente que es influyente, también estará interesada en hablar de nuestra campaña. Y fijaos, esto es una realidad. Si vamos a la campaña, vemos cómo hay medios que han hablado de ella, y también un montón de influencers que han hablado de esta campaña. Y esto no es casualidad. Marcar una tendencia, plantear un proyecto innovador, siempre es garantía de conseguir más notoriedad, si sabemos realmente trabajar la comunicación de la campaña. El efecto innovación, que es un efecto muy interesante en crowdfunding, puede llegar a hacer incluso, que una campaña que empieza regular, haya un momento que tiene una punta de recaudación, porque los medios hacen eco de ella. Así que cuidado con este punto muy importante. Y fijaos aquí en Bigger Cake, que es otra herramienta de análisis. Aquí tendremos muchos, muchos datos interesantes, como el número de contribuciones que tiene por día esta campaña, que son dos contribuciones. Para que también veáis que las campañas, cuando están en semanas intermedias, en segunda, tercera, cuarta semana, no es que estén recaudando mucho. La mayoría de ellas tiene recaudaciones más tímidas, y a veces pocas contribuciones por día. Pero eso no es malo, debéis seguir trabajando para conseguir vuestro objetivo. Bien, en definitiva, muy importante, vamos a ir concluyendo con diferentes puntos de conclusión, que vendrán en diferentes apartados. En primer lugar, hemos visto tres campañas de gafas. ¿Son iguales? No, no hay dos campañas iguales. Cada una está planteada distinta. Algunas con un crecimiento más orgánico, otras con un crecimiento de pago, algunas con un planteamiento estratégico muy bien definido, otras quizás con más recursos económicos, pero un planteamiento estratégico no tan bien trabajado. Hay que ver un poco, analizar realmente cada una de las campañas, para darnos cuenta de que en un mismo sector, con un producto prácticamente, no diré igual, pero del mismo sector, básicamente, pueden haber enfoques muy, muy, muy distintos, con estrategias diferentes, y también distintos resultados. Esta sería la cuarta clave. La quinta, que es muy interesante, es reflexionar sobre la competencia, porque claro, dirías, oh, tres campañas de gafas, y seguro que hay más, tres campañas de gafas a la vez, en un mes en Kickstarter. ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. Puedes trabajar así. De hecho, yo ahora, ahora mismo, tenemos una campaña activa de relojes, y no es la única, hay varias, y hemos tenido éxito. Entonces, ¿se puede tener éxito? Por supuesto que sí. Es más, si tenemos más compañeros de un sector trabajando, y más campañas de gafas activas, a veces, se ayudan unas a otras. La tendencia te puede llegar a beneficiar, en una plataforma de crowdfunding. Así que cuidado, más campañas, no siempre, de hecho, casi nunca, es peor. Y vamos a por ya, las conclusiones finales, donde vemos que cada campaña es un mundo, esto es muy interesante, que lo tengas en cuenta, y que nos podemos diferenciar siempre. Es importante también a veces tener en cuenta que invertir para crecer puede ser una vía, y esto lo vimos en la primera campaña, con una agencia e inversión para poder conseguir resultados de cientos de miles de euros, pero no siempre es necesario, puedes trabajar con un resultado más ajustado, y verdaderamente validar tu proyecto y empezar a vender, que es de lo que se trata. Y muy importante, último punto, seguir tendencias. Si tu proyecto tiene tendencia, y además es innovador, consigues mucha más notoriedad en tu campaña, y esto lo debéis tener en cuenta, y usar a vuestro favor. Bien, espero, confío y deseo, que este vídeo os haya resultado de utilidad, así que ya sabéis, si os ha gustado, un fuerte like para que yo me entere, y así pueda crear más contenido relacionado. Y también, muy importante, lo que más me importa, de hecho, es que todas estas claves, las apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido este pedazo de trozo de cacho de vídeo? Pues ya lo sabéis, si queréis un montón de vídeos con claves para vuestros proyectos cada semana, no podéis olvidar suscribiros a este canal de YouTube, y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Hacemos un montón a la semana, y no os los podéis perder. Y además, cualquier cosita, sugerencia, lo que queráis, aquí abajo en los comentarios, que están siempre on fire, estáis a tope haciendo comentarios, y me encanta responderlos, y aprender con vosotros. Así que por favor, a tope. Y también podemos comentar lo que queráis, ya lo sabéis, en manaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding, con tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores, y suscriptoras premium de la web, y por supuesto, todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado, y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, mírate el otro vídeo sugerido. Sí, anímate, entra en las listas de reproducción del canal, y mírate vídeos, a tope. Aprende, aprende, aprende. Y ya que estamos, si te apetece, te suscribes. Sí, y le das a la campanita, para que así te notifique YouTube, y me ayudas un montón. Y oye, unos cuantos likes también, si te gusta, se agradecerán. Venga, mil gracias. Que si Messi y Maradona, que si Peré y Messi, que si Peré y Maradona, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto de comparar siempre? Pero si da igual, cada uno a su bola, y ya está, nunca mejor dicho, cada uno a su pelota. Hombre, claro, es que tanto de comparar, y tanto de comparar, al final tenemos aquí una enfermedad de comparación. Es que no puede ser, cada uno a su rollo, de verdad, tranquilitos, tranquilitos, a vuestro rollito, y ningún problema. Es que todo el rato comparar, al final esto nos va a acabar afectando, afectando psicológicamente. Así que nada, calmita, calmita, un tecito, un café con hielo, si tenéis calor, me da igual. Y oye, calma, calma, y nada de compararse. Hacedme caso. Hacedme caso.